No somos especiosos, somos ciudadanos, limpios, tomando algo en una hora, en una calle, en una cafetería que tiene su licencia y todo, ¿no? No tenemos nada ilegal. Pasillo, pasillo, pasillo. Señores, van pasando todo por aquí, por favor. Caballero, se saca la mano de los bolsillos, por favor. Caballero, las manos, que pueda verlas, gracias, se ponen ahí todos, van sacando la documentación. ¿Qué pasa, porque has ya todo? Todos, sí. De aquí para afuera, sí. Caballero, se pone ahí, se caza, se caza. ¿Quién se ha ido a la vuelta, vale? Ven, vente conmigo, va. No, 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 vente conmigo. Cachealo. ¿Cucho? ¿Qué? 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 ¡Mala gente! ¡Racistas! ¡Hijos de ****! ¿Tiene su documentación? ¿Se la han entregado ya los compañeros? Caballero, cálmese. Se pone aquí, le registramos a usted, pasamos su documentación y se marcha, ¿vale? Caballero, le puede decir que se pongan todos en fila, por favor, que estoy cansado ya de decírselo, por favor. Es que a mí no me está haciendo caso, ¿vale? Yo ya no se lo puedo decir más de otra manera, ¿de acuerdo? De otra manera, de otra manera, caballero. Vale, por favor, que se pongan todos ahí quietos ya. ¿Qué? 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 No, que hace frío. Saca las manos. No puedo sacar, no puedo sacar, por favor. Saca las manos. Por favor, que no me toques, por favor. Pues no me... No me voy a sacar la mano. Por seguridad tienes que sacar. No tengo nada. Vente para acá. No me voy a sacar nada, por favor. Por favor, no me hagas eso, ¿vale? No me lo hagas eso, ¿vale? No hay que sacar nada. ¡Vente para acá! 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 ¡Vamos!